La conciliación se puede lograr en un término muy rápido. En promedio estamos evacuando las conciliaciones en tres meses y en ningún caso nos demoramos más de cinco meses. Luego pasamos a la etapa de aprobación judicial de esa conciliación en donde el promedio también es de unos tres meses adicionales y en ningún caso se supera el año. Ello comparado con los tiempos que se demora un proceso en la rama judicial es un ahorro muy significativo. En otros mecanismos de arreglo directo, no solamente la conciliación sino también a través de la mediación, a través de la transacción, a través de la participación en las audiencias donde las entidades buscan resolver sus controversias, la cifra es importantísima. El año pasado logramos 1.2 billones de pesos de ahorros en conciliaciones que estaban en tribunales de arbitramiento. Una cifra significativa en donde se reafirma el principio que conciliar es mejor que demandar. Contáctenos a nuestra línea telefónica nacional 018-940-808 o en nuestra sede electrónica en www.procuraduría.gov.co 018-940-808 o en nuestra sede electrónica en la sede electrónica en la sede electrónica.